La mayoría de jóvenes llegan a este país buscando una mejor vida y se enfocan en proyectos personales sin importarles nada ni nadie a su alrededor. Hoy les presentaremos a un joven profesionista que no solo ha luchado por sus metas, sino que además está ayudando a muchos jóvenes a buscar un mejor futuro. Los verdes valles de una población de uno de los estados más pintorescos de México vieron crecer a Octaviano Merecías Cuevas, quien se graduó con una maestría en asuntos latinoamericanos de la Universidad Estatal de Oregon. Yo nací en Oaxaca, en un pueblito que se llama Guadalupe Victoria, San Miguel el Grande, es la región mixteca, soy mixteco. Las metas de Octaviano eran muy diferentes durante su niñez, ya que las pocas posibilidades que había en su pueblo natal, hacía que muchos de sus habitantes salieran a otros lugares a buscar mejores oportunidades. Mi sueño era ser un taxista, porque a veces cuando termino de secundaria los sueños en lugares donde la pobreza extrema es fuerte, dices, pues qué más puedo hacer, ¿no? La familia Merecías llegó al estado de Oregon en 1998 y como la mayoría de jóvenes que acaban de llegar a un nuevo país, a Octaviano no le fue fácil adaptarse a su nueva vida. Trabajé en los campos, aprender el inglés fue muy difícil, porque en la mixteca nosotros hablamos del mixteco. Más adelante Merecías se graduó de la secundaria de Forest Grove y continuó sus estudios en Oregon State con recursos provenientes de becas de organizaciones como César Chávez y recuerda con mucho orgullo quién fue el que lo impulsó a salir adelante. Mi papá ya había venido, primero sin papeles a los Estados Unidos desde los 80, después dijo, pues sabes qué, mi familia, como él nunca fue a la escuela, pero él siempre entendió la importancia de la educación. Dijo, en México tal vez no tengamos todas las oportunidades, en Estados Unidos hay, él vio que aquí se puede obtener las oportunidades que él siempre quiso para sus hijos. Octaviano ha sido partícipe de varias organizaciones, las cuales lo han llevado a trabajar en proyectos de ayuda en otras partes de Estados Unidos y México. Con una organización que se llama Los Angeles Urban Project, trabajamos en los barrios más peligrosos en Los Ángeles. Después inicié en Salem con los jovencitos que querían, la mayoría de pandilleros que querían involucrarse en hacer proyectos audiovisuales de televisión o de videos. En el condado de Washington inicié a trabajar con los jóvenes, la mayoría de los jóvenes que están en cierto riesgo, no tienen problemas en la casa, problemas con la sociedad, con la policía. Pero existe un gran motivo que lo impulsa a seguir trabajando con la juventud día a día. Lo que nació de mí es que he visto que los jóvenes tienen esa inocencia, tienen esa creatividad y tienen esa chispa de visión, que los adultos muchas veces por los problemas que han tenido durante su vida, dicen, sabes que no puedo hacer esto. Los chiquitines, los jóvenes dicen, yo puedo y lo voy a intentar hacer. Finalmente, Octaviano le envió un mensaje a todos los hispanos que viven en este país. La lucha por preservar sus raíces, el lograr un título universitario, y el trabajo que realiza en mostrarle a los jovencitos que sí existen mejores oportunidades en este país, han hecho que Univisión Portland se enorgullezca en nombrar a Octaviano Merecías Cuevas como un ejemplo hispano.